Las clases online, parte 2 El verga larga Las de religión Bendiciones pa'l pueblo de Lomas Turba, aleluya, aleluya Las clases de física Exploraremos las galaxias y los soles y los mundos Las de historia Las clases de derecho No me importa tu raza, tu sexo, ¿por qué hablas de eso? Las de inglés ¿Puedo preguntarte algo? ¿Puedo decirme? Las de mecánica Las de psicología Las clases de negocio Las de construcción Las clases de química Las de hotelería Las de anatomía ¿Tú conoces el sexo? ¿Tú no conoces el sexo? Yo ¿Tú no conoces el sexo? ¿Tú no conoces el sexo? ¿Tú no conoces el sexo?